Triste última hora, dan por muerto a Julio Iglesias, te lo cuento. ¡Suscríbete al canal! Estamos intentando, yo he llamado ya por teléfono, pero os quiero contar todo lo que ha pasado esta tarde hace escasos minutos. Hace escasos minutos. La verdad, me sorprende muchísimo todo. Me tiene preocupado. Pero antes de empezar, con esta triste última hora, sea como sea, es muy triste. Si es verdad o es mentira. Si es mentira, me da 100 patadas que se juegue con estas cosas. Y si es verdad, es de las noticias más tristes que podíamos recibir. Pero antes de nada, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribe. Es gratis. Después, le das al like para posicionar mi vídeo, para, oye, reconocer mi trabajo. Y también, muy importante, muy importante, dale a la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí, ha pasado esta tarde. Ha pasado esta tarde en el programa Fiesta. Ahora hay nuevos colaboradores desde la desaparición del programa Sálvame. Y uno de los colaboradores, Omar Suárez. Yo, Omar Suárez, lo tengo como un chico, un periodista bastante serio. Bastante serio, de verdad os lo digo. He tenido ocasión de conocerlo, tremendamente educado, tremendamente correcto. Pero quiero que veáis lo que ha pasado esta tarde. Quiero que lo veáis porque lo vamos a poner. Me voy a poner los cascos para escucharlo yo también con vosotros. Y vamos a ver lo que han dicho esta tarde. Me parece muy grave, me parece muy grave, de verdad, muy grave. Lo que ha pasado esta tarde, sí, no es verdad. Si es verdad, oye, pues desde aquí... Bueno, vamos a verlo. Es que no quiero, de verdad, es que me cuesta hasta trabajo verbalizarlo. Vamos a verlo. Es verdad que solo sabemos de él de vez en cuando, por medio de Instagram, en ciertos momentos clave, en este caso por el tema de Acapulco. Están hablando de Julio Iglesias, que no se le ve. Julio Iglesias, hace mucho tiempo, vamos a recordar que las últimas fotografías de Julio Iglesias las realicé yo hace ya varios años. Aquí en este canal tenéis las últimas imágenes que hay a día de hoy de Julio Iglesias. En la portada de este vídeo tenéis una fotografía que es la última fotografía de Julio Iglesias. Pero vamos a seguir viéndolo. Donde se ha manifestado y ha mandado mucho cariño. Este 2023 parecía que iba a ser el año para la vuelta de Julio Iglesias a los escenarios y a la vida. Yo ya dije hace tiempo, perdonad que corte esto aquí, lo dije hace tiempo. Julio Iglesias no lo vamos a ver en ningún escenario más. No está en condiciones, aunque algunos intenten decirlo, que sí, que va a reaparecer. Yo ya lo dije hace ya mucho tiempo, pero seguimos viendo esto. Su 80 cumpleaños y su 55 dedicados a la música parecían motivo más que suficiente para verle entonar Me cansé de vivir. Todo apuntaba a que también lo veríamos en la inauguración del Santiago Bernabéu. Pero de momento parece que eso solo ha quedado en una idea. Lleva desde 2014 sin dar ningún concierto. Lo último que supimos del cantante es una carta que escribía a la revista Hola con motivo de su 80 cumpleaños. Yo no nací para ser cantante. Una guitarra cambió mi vida para siempre y empecé a cantar. Por cierto, no muy bien. Y también empecé a escribir canciones. Llevamos sin verle exactamente 3 años y 2 meses. Pero Julio lleva tiempo intentando desacreditar a todo aquel que habla sobre su estado de salud. De una manera muy educada, para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy de PM. Hermetismo que de alguna manera se rompe este domingo, cuando el Divo publica en su perfil de Instagram esta historia. Mi queridísimo Acapulco, no sabes cómo te siento. Con qué tristeza estoy siguiendo los acontecimientos. Qué pena me da. Los focos le persiguen para tener una imagen del artista. Los medios también siguen a su hermano Carlos, aunque las razones son bien distintas. Carlos Iglesias ha acudido a declarar a la audiencia provincial por presunto fraude hacienda. Mi hermano está constantemente en contacto con su hermano. Si la palabra despedida no se la plantea ni por asomo, ¿dónde y cómo está Julio? Atentos ahora, atentos. Pues estará en su casa, Julio, ¿no? ¿Dónde está? Pues mira, a mí me ha ocurrido algo muy curioso porque aquí en España ya sabemos que realmente no sabemos dónde está Julio, no se le ve, hace tiempo que está desaparecido. Yo me he puesto en contacto con amigos míos que trabajan en Miami en televisión. De hecho, he hablado con una presentadora muy famosa, no tanto como tú, Emma, tengo que decir, que lleva toda la vida. Ahora le pasa su teléfono. Este que está hablando es Omar Suárez. Atento a lo que va a decir. Atentos. A ver quién es. Y directamente le he preguntado, ¿qué se dice allí de Julio? Porque aquí en España no sabemos nada. Y ¿sabes lo que me ha respondido? Me dice, aquí en Miami lo que se dice es que Julio está muerto. ¿Qué dices? Y yo le he dicho, y le he dicho, no. Atentos a lo que acaba de sortar Omar Suárez. Aquí en Miami se dice que Julio está muerto. Pero seguimos un poquito más. Dice, sí, sí. Digo, hombre. A ver, vamos a ver, Omar. Pero porque es el día de... No, no, no. Es que a mí me ha respondido tal cual. Te lo digo como miércoles, vamos. A mí me ha respondido. Aquí se dice que Julio murió. Y yo le he dicho, por favor. Aquí se dice que Julio murió. Y todo el mundo riéndose. También de otra cosa que ha dicho Marisa. Yo, de verdad, y sabéis que yo le tengo mucho aprecio a muchas personas que están en ese plató. Pero que está hablando Omar Suárez. Que está diciendo que Julio ha muerto. Que le dicen desde Miami que en Miami se dice que Julio ha muerto. Y ahí todo el mundo partiendo ese culo. Por favor. A ver, nos estamos riendo del chiste que ha hecho Marisa. Pero cuando dice esta expresión quiere decir que no se sabe nada de él. O ellos pensaban realmente que no... No, porque yo le digo, hombre, estuvo enfermo. Me dice, sí, estuvo enfermo hace mucho tiempo. Ahora se dice que ha muerto. Pero, por favor. A ver, pero yo tengo... Pues te digo una cosa. No sé cómo de famosa es esa presentadora, pero está muy mal informada. Porque efectivamente... Sí, pero vamos a ver. Después dicen que, bueno, que le han pedido un audio. Que alguien le ha pedido un audio. Omar Suárez, tal. Me parece... Me parece... Me voy a quitar los cascos. Me parece una noticia. Lo primero. Fuera de contexto total. Tú no puedes dar... Tú no puedes decir que una periodista de Miami te ha dicho que aquí se da por muerto. Vamos a ver, señores. Estamos hablando ante un montón de personas. Millones de personas que ven un programa de este tipo. ¿Cómo se puede dar por muerto a Julio Iglesias? Yo, por el cambio de hora, he hecho unas llamadas. Y he mandado también... Voy a mirar ahora. A ver si... He mirado también WhatsApp. He mandado también WhatsApp para que me informen. Yo puedo casi, casi, con... Casi con toda seguridad decir que esa noticia es falsa. Casi con toda seguridad. Al 99,99%. Que es mentira. Pero no se puede hacer eso. Y no se le puede echar las culpas a otro periodista. No, es que me ha dicho otro periodista. No, señores. Tenemos que ser serio. Tiene que ser serio un programa. Tiene que ser serio un colaborador. Hay que ser serio. No se puede dar por muerto. A nadie. A nadie. Me parece muy triste. Me parece fuera de lugar. Y no me vale que digan... No, es que me dicen esto. Pero después nosotros hemos pedido un audio. Y nos han dicho que la imagen no. Pero que el audio sí nos lo manda. Seamos serios, por favor. Seamos serios. Yo estaré muy atento a esta información. Yo ya os lo vuelvo a repetir. Un 99,99% de esta información. No es así. Sí, pero cualquier noticia que tenga o las daré. Recordar que esta noche tenemos directo a las 9 y media de la noche con una gran exclusiva. Sí, la habéis escuchado bien. Una gran exclusiva esta noche a las 9 y media. Aquí. La exclusiva que todo el mundo quiere. La damos esta noche aquí. Un beso muy grande. Os seguiré informando, ¿eh? Si hay alguna novedad de julio. Buenas tardes. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.